Muchas gracias por continuar con nosotros y le cuento que el departamento de bomberos de Salt Lake confirmó que durante la noche de ayer un incendio en la ciudad de Lagos Talado provocó la hospitalización de emergencia de un hombre. El siniestro se registró en una residencia ubicada en la 1012 South y la West Temple cerca de las 7 y media de la noche, justo en pleno día de acción de gracias. La intensidad de las llamas era tal que fueron 25 elementos los que tuvieron que acudir para abatirlas. Se estima que el costo de los daños materiales supere los 100 mil dólares.